Hola, soy Cristian Monquever, diputado y presidente de Renovación Nacional. Conozco a Verónica Monsalve. Confío en sus capacidades y en su experiencia. Y estoy seguro de que puede encabezar un gran proyecto de futuro para Yumbel. Porque sé que hará una gran labor para mejorar la seguridad, contar con mejores colegios y mejores servicios de salud. Y en definitiva, mejorar su calidad de vida. Por eso, en Yumbel, ¡vamos adelante! ¡Vamos con Verónica Monsalve!